Bienvenido al tour de la moto niveladora CAT serie M. La moto niveladora CAT 12M ofrece la tecnología más avanzada en su categoría. Con una potencia variable de 183 a 213 HP y una hoja de 14 pies de largo, se desenvuelve sin problemas en todo tipo de condiciones. Sus dos joysticks electrohidráulicos, en reemplazo del timón y las ocho palancas convencionales, permiten a los operadores realizar movimientos intuitivos para todo tipo de maniobras con la hoja, el ripper y la articulación. Incluso los movimientos más complejos con la hoja, que permite desplazamientos de hasta 90 grados, se logran con gran facilidad, simplificando la capacitación de los operadores e impulsando la productividad. La serie M cuenta con tres tecnologías para mejorar la precisión. El sistema Cross Slope utiliza sensores en la hoja para mantener estable la pendiente de uno de sus lados de manera automática, para que el operador controle el ángulo de ataque con mayor precisión. En el caso de trabajos de acabado, se puede obtener hasta 50% mayor productividad. El sistema de autoarticulación puede activarse mediante un botón en la cabina, facilitando los movimientos al operador para que su trabajo sea más cómodo, especialmente en operaciones con curvas o espacios reducidos. El sistema de nivel estable identifica terrenos heterogéneos mediante un sensor en la parte posterior del equipo y reduce automáticamente las RPM del motor para nivelar mejor el terreno, disminuyendo los rebotes en la máquina. De esta manera, el operador evita pasar por el mismo lugar varias veces, incrementando la eficiencia. Los equipos de esta serie facilitan su mantenimiento en cuanto al círculo y barra de tiro, ya que cuentan con placas de desgaste que disminuyen hasta 77% el tiempo de servicio, reduciendo el costo por intercambio de piezas. Es importante recordar que las motoniveladoras K se caracterizan por la robustez de los ejes delanteros y por sus componentes, y cilindros de mayor ancho y diámetro. Los cuales soportan mayores cargas de material. Además, poseen un sistema de autolubricación independiente, que permite intervalos prolongados entre mantenimientos. Motoniveladoras K Serie M. Invierte en resultados.